Cuento de una musa Se siente el olor a tierra mojada Está impregnado en las rachas de aire Y en el asedado satín de la almohada El reflejo verde que viste a los bosques El camino rocoso que da la montaña Ya no se divisan Todo lo ha cubierto La niebla y la brisa No hay similitud entre mar y tierra Tampoco la hay entre mar y aire Es la adivinanza en el rostro cálido De un ángel guardián Que vive en la hueste de los querubines Es la tímida garúa O una gota de agua Que se escurre lento sobre las hojas marchitas O el néctar dulce que suave resbala De las amapolas Ahogando los besos que arrojan las olas Delicada larva dentro de un capullo Que a la postre será una mariposa Ella, sus alas de arco iris mostrará airosa Cuando vuele libre entre las primorosas Y se hará real entre todas las cosas Sonriendo la musa le cuenta la rosa Se pierde la fuerza y también el poder Si apagan estrellas al amanecer Las flores saludan al atardecer Porque no hay diamantes que cubran el cielo al anochecer Los montes reverdecen con las gotas de rocío Las abejas alistan la miel en la colmena Su dulce sabor le impregna la piel Borrando de un tajo dolor, llanto y hielo El amarillo de los pajonales Viste de gala el bello paisaje Pues la sacarina de los colmenares Huele a la fruta que hay en los manglares Sufre el corazón cuando el alma llora La gaviota ríe, el sol la transforma Ninfas y elfos parecen dormidos Tras del follaje donde los laureles Yacen florecidos Ahora sonrío a las amapolas Le cuenta la musa sonriendo a la rosa Se ha abierto el cielo soltando una luz Sus rayos afloran con tal plenitud Que un trueno le habla a la multitud Apacible brisa en campo florecido Ninfas y elfos desaparecidos Esta es la leyenda del hada madrina Con la que la musa se ha distraído Y se fundieron en abrazos la arena y el mar La brisa al caer le hizo despertar Pues solo quería le dejas en soñar Con reyes, princesas y casas de cristal Y este es el cuento que la musa irosa Le contó en etapas a la bella rosa Katia N. Varillas Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!